Recording Lo otro, ¿vale? Tenemos aquí un airdrop Que es muy sencillito ¿Vale? Muy sencillito Te pones el link que está En los comentarios, el link que está En la descripción del vídeo Te unes al airdrop Te unes al telegram Te unes al grupo de telegram Y al canal, a estos dos ¿Vale? Sigues en twitter Este es en twitter ¿Ok? Hay una venta, hay una pink sale Ahora mismo, hay una venta, está en live Y está listado En Bitmark ¿Vale? Meowith Hat estará listado en Bitmark Con lo cual esto es fantástico ¿Vale? Fantástico porque estará en un exchange Centralizado ¿Vale? Listará Meowith Hat próximamente Así que esto es una de las cosas Que tenemos que hacer, ¿vale? Aquí tenemos La mayor información Está en el En el telegram En el twitter Y también tenemos el White paper En Lo diré En hitbook Punto Que no está mal ¿Vale? Se va a listar en Bitmark ¿Vale? Se va a listar en Bitmark Y estará también listado en Mexce Antes del lanzamiento O sea que todos estos sitios están perfectos Tenemos el twitter, el telegram, la pink sale Tenemos todo ¿Vale? Dejaremos los links abajo Entonces Sigue siguiendo con esto Telegram, twitter El canal promotor de airdrop Y el twitter de airdrop Colocas aquí tu correo Colocas aquí la dirección De tu monedero ¿Vale? Retuiteas lo que tienes que retuitear Que es muy sencillo Colocas el El link al tweet Al retweet Que está aquí Y ya está ¿Vale? Haces todas las tareas Y te dan Pues tu link ¿Vale? Para el referido O sea Meo, Wee, Hat ¿Vale? Bitmark y Mexce Pues oye Bien Objetivo Objetivo es un porcient Esto fácilmente puede ser Aproximadamente tres dólares Porque estamos hablando Que el paper nos dice Que hay mil millones de tokens Te van a dar trescientos Mil millones de tokens Pues podríamos hablando Tres dólares Pues objetivo trescientos ¿Vale? Que esto acabe valiendo Cero punto tres Ya está Así que ¿A qué esperamos? Un abrazo Y hasta siempre Otro airdrop Otros tokens Dentro de la red Solano ¿Vale? Se puede comprar además En Raiding, TextTool Y TestScreener Un abrazo Y hasta siempre